Las tendencias de la web, el caso Caña, vuelve a ser uno de los temas más vistos hoy. Le contamos a continuación por qué. La familia del actor mexicano Octavio Pérez Ocaña, quien falleció el 29 de octubre tras ser perseguido por la policía de Iscali, México, dijo que la Fiscalía ha aceptado considerar que la versión oficial sobre la muerte del joven podría ser errónea, admitiendo de esa forma la posibilidad de que el joven pudiera haber sido asesinado. Justamente ayer realizaron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer los nuevos avances en la investigación tras el cambio de abogados en el caso. Según la Fiscalía, el actor de 22 años, conocido por interpretar al personaje de Benito Rivers, en la serie de televisión Vecinos, perdió la vida al dispararse a sí mismo en la cabeza de forma accidental. Sin embargo, esta versión ha sido cambiada luego de las recientes investigaciones. Porque en ese tiempo en que no se respetó la cadena de custodia, que no existió cadena de custodia, y permitió que diferentes personas manipularan la escena sin cumplir con ningún protocolo establecido. Asimismo, los peritos que participaron durante el proceso pertenecieron a Tranepantla, Barrientos y, por supuesto, Lerma. Y estos mismos no tenían la misma calidad ni protocolos para llevar a cabo los peritajes. Asimismo, se presume que el casquillo de la bala que mató a Octavio fue sustraído por alguna de las personas que se encontraban en la escena. El hecho es que no fue localizado. ¿Cuál es lo relevante de esto que acabo de mencionar? Que la falta de protocolos puede ser o puede ocasionar un daño irrevencible en la búsqueda de la justicia. Se presume que la misma policía, que es la que acabó con la vida probablemente de Octavio Augusto Caña, sea la que resguardó la escena del crimen. Entonces, no se puede ser juez y juez.